Pepe, perdóname, me siento muy culpable por todo lo ocurrido No es tu culpa, mi amor, no te sientas así Fue por mi tarjeta No entiendo cómo Raúl pudo hacer algo así Ya, ya no hay que pensar en eso Ahora solo tenemos que preocuparnos por conseguir esa plata Yo quiero ayudarte, pero... Ahora que tengo que pagar cuentas No tengo tarjeta de crédito Igual te voy a dar algo, pero no creo que sea mucho No, mi amor, no tienes por qué ayudarme Tú también tienes problemas económicos Suficiente haces como estar conmigo Vamos a conseguir esa plata Y tu mami se va a poner bien Ya vas a ver Hola, Pepe Miguel Ignacio, ¿qué tal? ¿Te enteraste de lo que nos ha pasado? No, no tengo idea Debemos un montón de plata en la clínica Y si no pagamos La sacan a mi mamá Y... Y con lo grave que está le puede pasar cualquier cosa Te... Te quería pedir un favor ¿Puedes... ¿Puedes ayudarnos? Te... Te prometo que te pagamos hasta el último centavo Es una cuestión de vida o muerte Tienes suerte de tener un vecino tan bondadoso Ay, ya sabía que no nos ibas a dar nada de plata ¿Qué dijiste? Dije que soy un vecino compasivo ¿No vas a prestar la plata? Gracias, Miguel Ignacio Gracias, te pasaste Te acompaño al banco Yo no he dicho que te voy a prestar la plata ¿Me la vas a regalar? Gracias, hermano No Te compro tu casa Ya me parecía rara tanta bondad Eres un interesado ¿Cómo te puedes aprovechar de nuestra desgracia? Yo solo he venido a ofrecerte una solución a tu problema Yo te prestaría la plata Pero mi empresa está pasando por unos problemas financieros Pepe, piénsalo Véndeme la casa Muchas gracias por tu generosidad Pero no pienso venderla Pepe, piénsalo Es la salud de tu mamá Ya veremos cómo conseguimos la plata Pepe No dejes pasar esta gran oportunidad Piénsalo bien Vende la casa ¿Ah, sí? ¿Y después dónde vivimos? Con la plata sacas a tu mamá del hospital Y te compras un departamentito en cualquier zona Una zona como para ustedes Vea, chequera acá afuera Chequera Chequera como un talajato Viejo, ven para acá Chequera acá afuera Viejo ¿Qué te pasa? Viejo Viejo Viejito ¿Qué tiene mi viejo? Háblame, viejo ¿Qué pasa? Pepe ¿Qué pasa? Pepe Sí, sí, papá Promete Que nunca vas a vender esta casa Esta casa Es para ustedes todos Prométeme Prométeme Te lo prometo, viejo Te lo prometo La casa Esta casa Se respeta Papá Viejo Ándale Viejo Viejo Ahí le dio el ataque a mi viejo Y justo ahí le hice una promesa Así que no pienso romperla Pepe Con promesas no se va a sanar tu mamá No seas terco Véndeme la casa Si no, ¿con qué vas a pagar las cuentas? ¿Con la ganancia de tu micro? ¿Con lo que saques de la bodeguita de don Gilberto? Por favor Ese es el problema de nosotros Y no te hagas el que te importamos Porque a ti solamente te interesan tus negocios Qué terco eres Y no te vas a salir con la tuya, Miguel Ignacio Métetelo en la cabeza ¡No te voy a vender la casa! Qué terco eres, Pepe ¡El terco eres tú! Y ahora si me disculpas Tengo problemas que resolver y Y no quiero seguir perdiendo mi tiempo contigo Adiós Ay, Pepito, Pepito, Pepito Tarde o temprano No te va a quedar otra que venderme la casa ¡No te va a quedar otra que venderme la casa! ¡No te va a quedar otra que venderme la casa! ¡No te va a quedar otra que venderme la casa! ¡No te va a quedar otra que venderme la casa! ¡No te va a quedar otra que venderme la casa! ¡No te va a quedar otra que venderme la casa! ¡No te va a quedar otra que venderme la casa! ¡No te va a quedar otra que venderme la casa! ¡No te va a quedar otra que venderme la casa! ¡No te va a quedar otra que venderme la casa! CC por Antarctica Films Argentina